Brigitte rompe en llanto y es que esta tarde Brigitte decidió abrir su corazón con sus compañeros y les contó por todo lo que había pasado, habló sobre cómo han sido sus últimas relaciones y el daño que le han hecho. En esta plática Brigitte contó el abuso que vivió por parte de su expareja, el cual la amarró y la sometió y que cuando quiso denunciarlo no pudo hacerlo porque no había pruebas suficientes y que dicho novio ahora está lucrando con un video de ella. También contó el maltrato de otro de sus novios, el cual hablaba muy mal y obviamente todos estos temas pusieron muy sensible a todos en la casa, quienes empatizaron con Brigitte y escucharon su historia. Pero espera, es que ya me estás lastimando, güey. O sea, era en su casa, güey. O sea, ¿qué hacía? Entonces, güey, agarra y yo me estoy como quitando para que ya me suelte, güey, y me agarra los brazos así súper fuerte y me agarra con una camisa, se quita la camisa, no sé, tenía una camisa al lado y agarra y me ata así, pero güey, fuerte, fuerte, fuerte y me agarra los pies así y me dice, no te muevas, pendeja. Y me empieza a dar duro, 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 güey, y yo ya para, por favor, te lo pido, o sea, ya esto no me está gustando. Y güey, yo ya no quise, o sea, yo, pues, güey, yo, yo terminé así y llorando, güey, y el güey bien, normal, o sea, ajá, entonces, güey, pues, yo dije, pues, estoy saliendo con él en ese momento y estaba como, pues, no sé qué hacer, güey, o sea, es normal, estoy saliendo con él, no sé, entonces no hice nada, güey. Cuando lo fui a denunciar, o sea, cuando fui a denunciar todo, todo el pedo que me pasó con mi ex y con este güey. ¿La no había pruebas? No, güey, me dijeron, es que si no, no, no tenía, güey, moretones ni nada, no puedes denunciarlo. Porque yo llegué con mi mamá en el circo, Maydito, y le dije, es que no puedo caminar. Procede lo del video, pero no lo otro. Lo que dices a mí no.